Hola, mi nombre es Laura Alberti, integro la Dirección Nacional del Sindicato Único Nacional de la Construcción al Nexo de Uruguay. Y bueno, nada, muy orgulloso de pertenecer a la Federación Sindical Mundial y un saludo muy grande desde Uruguay, aquí, que estamos hoy en Cuba, en el 21 Congreso de la CTC. Y nada, siempre peleando por la unión, por la solidaridad y bueno, nada, así que muchos saludos, muchos abrazos y hoy con esta festiva que estamos, todos los pueblos sudamericanos peleando y bueno, siempre más unidos que nunca. Así que nada, un saludo muy grande y muchas gracias.